Confirmado. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, se baja de la carrera presidencial 2024. Hoy dio a conocer hace unas horas que reanudará labores para gobernador. Esto debido a las múltiples trifulcas que se han desatado en el Congreso del Estado. El problema era entre designar a un nuevo gobernador, ya sea por parte del gobierno, como lo quería Samuel García, pero también existía la situación de poner un candidato por parte del gobierno opositor. Es así que se tumba sus carreras, sus aspiraciones y toda la campaña que había hecho para ser presidente, pues se derrumba. Vamos a ver qué depara la historia. Todavía hay mucho que contar. Vamos a seguir informándoles sobre la situación de Samuel García, la situación de Nuevo León y sobre cómo terminará todo esto. Se despide su amigo y profesor Jorge Alvarado Martínez. Los invito a suscribirse para más noticias de último momento. Hasta pronto.